Hace poco vi un meme de una pareja que dice conociéndose Ay, me encantan tus chistes, eres muy gracioso Al mes, ya es suficiente, ¿no? Todo lo que pasa te hace gracia, estoy harta Creo que va muy acorde con esta historia Sean todos bienvenidos una vez más a su sección Martes con Philip K. Dick Y el día de hoy, oh, to be a blobel Que sería ser un blobel Ya veremos qué es un blobel Publicado por primera vez en la revista Amazing En 1964 En esta historia seguimos a George Munster Me hizo gracia el apellido porque me recordó mucho a la familia Munster Detallillo Quien es un veterano de guerra Contra los blobels Criaturas de otro planeta Que son como una ameba O mejor dicho como una aguamala Como lo conocemos nosotros Unas criaturas que están en el mar Que son como una gelatinilla Algo así, pero grandes Y para poder luchar contra estas criaturas George participó de un programa de infiltración En este caso, hacerse pasar por un blobel Y así trabajar de espía para el gobierno No es lo mismo que las guerras normales ¿Verdad? Donde yo soy, pues aquí de Costa Rica Y me voy a infiltrar en España Para trabajar de espía Nos vemos igual Pero de un humano A una burbuja de agua Hay mucha diferencia Pues esta experimentación Provocó que George Durante 12 horas Si no me equivoco Pase convertido en una de estas burbujas Y el resto Este en su forma humana Y es por esto que él Visita un terapista Que lo ayude A sobrellevar la situación Aquí el terapista Tiene una idea Y le presenta A el señor Monster Una mujer llamada Vivian Aresmith Y le dice Usted fue espía De los terrícolas En la guerra ¿Cierto? Sí Pues le presento a Vivian Que fue una espía De los blobels En el ejército humano Quiere decir Que ella era una blobel Bueno Es una blobel Que se transformaba En una persona Y al igual que él Sufría el problema De que Durante ciertas horas Tenía que permanecer En forma humana Y no en forma blobel La situación aquí Se complicaba más Porque en su planeta Ella ya no era aceptada Porque de vez en cuando Tenía forma humana Y pues Sufría cierta discriminación Por eso vivía en la tierra Donde era un poco más pasable El asunto El doctor aquí piensa Ustedes comparten Alrededor de 6-7 horas Donde ambos van a ser Personas Pueden convivir Y el resto del tiempo Van a ser Blobels Y no se van a incomodar Porque se van a ver igual Bueno Al principio Ninguno de los dos Se lo cree mucho Pero empiezan A compartir Hasta que terminan Casándose Más adelante Nos van a presentar Que George Conoce A otros hombres Que al igual que él Veteranos También se transforman Y que También están Casados con Blobels Que lamentablemente También cambian a humanos Cada uno Con su relación Se llevan Y no se llevan Problemas Como todos los matrimonios Especialmente En este caso De que Para George El tiempo Que pasaban como humanos Era el tiempo De calidad Mientras que Para Vivian Cuando pasaban como Blobels Era el tiempo De calidad Terminan teniendo Tres hijos Uno 100% Blobel Y los otros Y los otros dos También Con la situación De que ciertas horas Son humanos Y ciertas horas Son Blobels Y viene un cuarto En camino El cual Por descarte Como dicen ellos Pues aquí Con lo de Las características genéticas Que dice que Un padre Que mi hijo Tiene unas características Y los otros Van a ser mezclados Y los últimos Van a tener Las características Contrarias Pues entonces aquí George asume Que su cuarto hijo Va a ser 100% humano Y empieza El conflicto Entre ellos Claro Se le complica También A George Conseguir trabajo Porque El hecho De que Cuando él se estresa Mucho Cambiaba A Blobel Ella le termina Dando una idea De un sistema De cinturones Que los Blobels Utilizan mucho Para adelgazar Cosa que Es muy extraño Que una burbuja Adelgace Pero bueno Lo implementan En los humanos Para que se haga De dinero Y él empieza A ir súper bien Todo Y va de maravilla Pero empiezan A llevarse mal Ellos dos Al punto De que se separan El doctor Cuando se entera De esta situación De que ellos Ya no están juntos Y él dice Pero yo esperaba Que el hecho De que ellos dos Se unieran Terminaran Con el problema Este De estar cambiando Cuando él habla Con Vivian Se da cuenta De que Ella Se convirtió En terrícola Ella le dice Ya yo no puedo cambiar Mi forma No cambia A Blobel Estoy 100% humana Y él le dice Eso quiere decir Que usted Decidió Tomar la forma De George Mentalmente Para poder estar Con él Mientras que George Por su negocio Que necesita Expandirse Al planeta De los Blobels Donde le dicen Si usted no es Blobel 100% Pues no puede Estar aquí Y él termina Yéndose A este otro Planeta Para convertirse En una burbuja Más de estas Por el dinero Ojo Que él los odiaba Porque él era humano Pero por Ese avaricia Termina Convirtiéndose En uno De ellos Y Vivian Por otro lado Termina Convirtiéndose En humana Porque quería Salvar Su matrimonio Una historia Bastante triste Pero muy real A nivel parejas Por ejemplo El querer Cambiar a alguien Para que se acople Más a uno Entonces Mejor buscar A alguien Que se parezca Más a uno Y no intentar Cambiar a la otra Persona Cierto Porque al final Eso va a chocar Aquí Philip Originalmente Nos estaba hablando De la guerra Y de cómo Esto genera conflictos A pesar de que Una guerra termine Por ejemplo No hace que Ambos países Realmente se entiendan Siempre van a seguir Con esas fricciones Uno con otro También viene El que está dispuesto A sacrificar Una persona O un país A cambio de llevarse bien Con el otro Recuerdo un día Viendo un video Sobre historia Que hablaban De los Rus O los Ur No recuerdo Lleguen ahí Que llegan A lo que es Ucrania Se establecen ahí Luego Hubo una gente Que se fue Porque ya no quería Vivir en esa zona Y se fue más adentro Y forma Rusia Entonces este conflicto Que tenemos actualmente Es la misma gente Es el mismo pueblo Pero que Al distanciarse Se volvieron irreconocibles El uno al otro Curioso Voy a buscarlo Otra vez Y se los dejo En la caja De descripción Por si lo quieren Ir a ver Conocer un poquito De ese detalle Voy a buscarlo De verdad Y se los dejo ahí Para que lo vean Pero es muy bueno Un muy buen ejemplo Con esta historia De como Algo que eran Originalmente El mismo pueblo Ahora se ven Como desconocidos También toca Ese punto De que está dispuesto A sacrificar uno Para poder llevarse bien Con alguien Y se da mucho Si lo vemos así En el momento De que estamos Interesados En alguna persona Lo veo un montón De que empezamos A comportarnos De la manera Que sabemos Que a esa persona Le gusta Pero no somos así Simplemente lo estamos Haciendo para acercarnos Y una vez Que ya Esa persona Es nuestra pareja Como decimos Muchas veces Sacamos las uñas Y mostramos Nuestro verdadero rostro Muy mal Muy mal Siempre hay que ser Uno De buenas a primeras Como uno es Si a esa otra persona Le gusta como uno es Así sea tonto Así sea un Juega vivo Pues ya a esa persona A uno le gustó así Entonces Llevamos bien Ahora ahí viene la situación Si luego esa persona Dice Yo lo voy a cambiar Yo sé que yo puedo No No funciona así tampoco Y Con esto Tristemente Llegamos al final De la Cuarta antología De cuentos cortos O historias cortas De Philip K. Dick Nos queda Una antología más Que ya traeré En su momento Vamos a dejar Descansar Un poco Lo que sería La sección De Martes con Philip K. Dick Para ver si también Bajamos un poquito esto Si les ha gustado Este video Y quieren ver Todos los demás Que hay Les dejo La playlist En la Caja de descripción Y por aquí El algoritmo De YouTube Les va a estar Recomendando Un video Que seguro Les va a gustar Nos vemos En un próximo video Hasta luego